El sureste de México se prepara para la llegada del huracán Beryl. El ciclón se debilitó el jueves a categoría 3 mientras se dirigía hacia la península de Yucatán y las Islas Caimán con vientos sostenidos de hasta 200 kilómetros por hora. Las autoridades mexicanas cerraron escuelas y alistaron un centenar de refugios para la población. También anunciaron el despliegue de cientos de militares y técnicos para las líneas eléctricas. Beryl, un huracán particularmente potente para el inicio de esta temporada, ya ha dejado un rastro de destrucción en el Caribe y la costa de Venezuela, matando al menos a siete personas y provocando inundaciones y deslizamientos de tierra. En especial, la isla de Carriacú en Granada quedó casi aislada con viviendas, telecomunicaciones e instalaciones de combustible arrasadas. El huracán también destruyó el 90% de las casas de la isla de Unión en San Vicente y las Granadinas. El miércoles, su paso por la isla de Jamaica dejó a más de 400.000 habitantes sin electricidad. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos espera que la tormenta alcance o se acerque a la intensidad de huracán mayor a su paso por las islas Caimán y advirtió sobre vientos fuertes y destructivos y una peligrosa subida del nivel del mar.